Ya estamos en la región policial y podemos observar cada resultado de esta intervención. Podemos notar incluso con el rótulo de su acta de intervención de este meso operativo que realizaron el día lunes la policía. También podemos notar la incautación de estas motos lineales. Incautado a Pedro Manzanilla, a Benita Quintanilla, a Zamoto Alexander Avalos Ríos, Pedro Yamir Manzanilla, a José Apesteguía Martínez, a Flor Azalía Manzanilla Sumen, Carlos Manzanilla Sumen, Rosa García Manzanilla, incautado a Benita Quintanilla Gutiérrez. Veículo menor, motocicleta, incautado a Jason Manzanilla García. Veículo menor, motocicleta, incautado a Marco Antonio Pómez Poma. Motocicleta, incautado a Joni Cañedo Manzanilla, a José Santos Bedoya Vargas, esta motocicleta, a Benita Quintanilla Gutiérrez. A Luis Alberto Echoy Anicama, a José Clemente Apesteguía Martínez, y esta mototaxi, a Julio César Romano Ferreira. Jorge Flores Goicochea, director general de la Policía Nacional del Perú. El señor director general de la Policía Nacional del Perú, llega acompañado del señor coronel, Policía Nacional del Perú, Benito Yáñez Untibero. Buenas tardes. El día de hoy, he venido acá a la ciudad de Ica, para presentar una operación de la Policía Nacional muy importante. Una operación que ha dado un golpe certero al crimen organizado. Desde el año 2014, específicamente el 29 de marzo, dispuse la creación de un equipo especial. En conversación con el general Manuel Guillén, Mondragón Capuzano, jefe de región del año 2014. La operación se denominó Paraca Encubierta. Para la realización de esta operación, ha intervenido personal de investigación criminal de Ica, personal de inteligencia de Ica y la Escuadrón Verde. Para ejecutar esta operación, han participado 750 policías. De la región Ica, de la región Lima, de la Dirinquir de Lima, el SWAT, Escuadrón de Emergencia, Escuadrón Verde y la Policía Aérea. Asimismo, esta operación se ha realizado en estrecha coordinación con el Ministerio Público. Han participado 52 señores fiscales. Producto de esta operación, como resultado tenemos 34 detenidos. Lamentablemente, para la Policía Nacional, tenemos cuatro policías involucrados. Pero lo importante que quiero resaltar es que no podemos negar que en la Policía Nacional puede haber corrupción. Y de hecho hay. Pero lo importante es que la misma policía está ubicándolos, capturándolos y acopiando todas las pruebas que sean necesarias para ponerlo a disposición del Poder Judicial y que estos malos policías, delincuentes, vayan tras las rejas. Los delitos que se le imputa a esta organización, extorsión, asaltos, robo agravado, sicariato, homicidio y otros. Se han incautado 26 armas, 32 vehículos, equipos de minería, celulares. Esta organización se denomina la Sagrada Casta de Ica. Los detalles de la intervención los voy a dejar al señor coronel, jefe de la División de Investigación Criminal de la región Ica. Es conveniente poner ese nombre, ese nombre de la operación que se ha realizado desde el año pasado, del 2014. Las intervenciones, las investigaciones, todo ha sido con participación del Ministerio Público que da el referente para la legalidad de la operatividad de la Policía Nacional. Los equipos, todos los equipos en la operación ya de captura en sí, han estado acompañados con integrantes del Ministerio, representantes del Ministerio Público. Ellos son los que dan la legalidad de la intervención. Yo no vería ningún problema en este caso. Estos son los celulares que se han incautado en las operaciones. Y lo importante es que acá tienen, está ya en cadena de custodia y tienen mucha información que va a dar luces para la investigación policial. Señor general, ¿tú vas a trasladar a Lima para que se haga el tipo de trabajo de investigación en lo que es equipo celular? Técnicamente sí, tiene que hacerse las pericias necesarias. Eso ya lo dispone ya Fiscalía. Y si es necesario trasladarlas a Lima, todo lo necesario para esclarecer este hecho, se va a realizar. General, ¿y los intervenidos van a hacer el proceso acá o en Lima? Eso ya está a cargo del Ministerio Público y del Poder Judicial. ¿Qué ha señalado? Sí, ¿qué ha señalado? Todavía no. Las investigaciones se van a realizar en ICA, pero con participación de la Cuarta Fiscalía del Crimen Organizado de Lima. ¿Todos están ahorita en Lima? No, están acá. ¿Están acá? Sí, sí. Los policías que están involucrados en este tema, de acuerdo a las investigaciones y las pruebas que tengan, se les aplicará todo el peso de la ley. De hecho, tendrían que ser separados de la institución. Usted ha dicho, general, que sí hay corrupción dentro de la institución policial. ¿Se está trabajando en ello? Nuestra meta es una lucha frontal contra la corrupción. Y eso lo estamos demostrando. En Puno detectamos policías en Trujillo. En Trujillo encontramos también policías traficando con marihuana. Han sido ubicados, capturados y con todas las pruebas necesarias puestas a disposición del Poder Judicial para que se le aplique todo el peso de la ley. Esos señores ya son delincuentes, ya no son policías. General, con respecto al tema legal del alumno de la escuela. General, en cuanto a Maritza, ¿cuándo va a ser capturada con las investigaciones? En cualquier momento me informan que las investigaciones están bastante avanzadas. ¿Veis la camioneta roja? Sí, sí. Esta es una buena camioneta. Sí, sí. ¿Cómo hacemos? ¿Tienes tiempo? Sí, sí. ¿Y, Toby? Sí, sí. ¿No? ¿Va a regresar en 20 días? 20 días. Ya, lo esperamos. Ya, muy bien. a la población de Ica a través de Radio Pacífico dígale que regresan en 20 días General, en 20 días voy a estar regresando para ver cómo estamos operativos ¿Qué son los efectivos policiales que se han ido a Tiga María que es una de las ciudades de Ica? Están regresando, ya se han dispuesto a que regresen para que continúe acá operando Ya se han dispuesto a que regresen General, no se ha tocado a las bandas de construcción civil ¿Por qué hasta el momento? Estamos trabajando Es un trabajo de inteligencia Hace 15 días se han agarrado balazos Y hasta ahorita no hay ni uno Trabajo de inteligencia Tenemos que acopiar toda la información que requiera el fiscal y el poder judicial para poder ser competentes Es un trabajo de paciencia peruana No están libres ellos Vamos a investigar todo lo que sea necesario 20 días ¿Vengan estos tipos de trabajo? ¿Continuarán estos operativos? ¿Cederán? Gracias Queremos que sea justicia ¡Es justicia! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Baja, baja, baja! ¡Es inocente! ¡Inocente! Gracias por ver el video.